La bolsa mexicana de valores retrocedió .28%, el índice de precios y cotizaciones se ubicó en las 33,759 unidades, Wall Street cerró la jornada en verde, el Dow Jones ganó .14%, mientras que el índice Nasdaq creció .66%. Los precios del petróleo siguen en una racha negativa, el Brent perdió 1.0% y se ubicó en 27.73 dólares el barril, el West Texas se dio 3.24%, quedando en 25.75 dólares el tonel, la mezcla mexicana de exportación, se ubica en los 14.17 dólares, el Bitcoin cotiza en 7.146 dólares, 6.21% más, y el billete verde se vendió hasta en 24.80 y se adquirió en un precio mínimo de 22.75 pesos en bancos de la Ciudad de México.